¿En serio? No puede ser. ¡Fascinante! Gracias, señor. ¡Increíble! ¿Grabaste eso, Jimmy? ¡Qué entrevista tan informativa! Ese testigo vio como un miembro del cine... ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? ¡Nakmanta ha resucitado de las profundidades! ¿Qué es esto? Tal vez una nueva decoración para mi jardín. Será una novedad refrescante comparada con todos los gnomos que me envía Heartland. Esto no parece ser un trabajo para Superman. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Qué maravilloso regalito! ¡Perfecto para el payaso que lo tiene todo! ¡Oh, ahora estamos bien! ¡Oh, ahora vamos! 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 ¡Soy el rey tiburón! ¡El rey de los tiburones! ¡El rey tiburón es un tiburón! ¡Soy el rey tiburón es un tiburón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 Se ve demasiado sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Se lo vuelvo a mi nietura! ¡Será más sencillo llevármelo! ¡Gracias! 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 Ni toda la fuerza de voluntad podría ayudarme a usar esto. ¿Salvar el mundo y hallar objetos increíbles? ¡Este día no ha estado nada mal! ¡Gracias! ¡Gracias! Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!